...que ya es más que una invitada, una colega, una compañera aquí de Radio Nacional Esquel, porque además lleva adelante un programa junto a otros integrantes de la Asamblea del Malamina. Y bueno, hoy la tenemos aquí de invitada porque se van a estar llevando a cabo distintas actividades, un cronograma gigante de actividades en el marco de los 20 años del plebiscito de Esquel, que se van a cumplir ahora el 23 de marzo. Bueno, bienvenida Viviana al estudio de FM aquí a la Aristografía. Bueno, gracias. Bueno, esta radio que ya es un poco nuestra también, ¿no? Porque nos ha dado el espacio que nos permite sobre todo llegar con la frecuencia M a lugares donde de otra manera no podríamos. Así que sí, un gusto, una alegría, una alegría poder compartir con ustedes todo lo que va a pasar, ¿no? Esta semana de marzo, que empieza de domingo a domingo. Es toda una semana. Es toda una semana y en realidad, diríamos, nosotros como asamblea somos los intermediarios o los que organizamos esto, pero es una fiesta de Esquel, no es una fiesta de la asamblea. Incluso me animaría a decir que trasciende Esquel también la fiesta, ¿no? Sí, bueno, lo vemos con esto, lo que nos pasó es que nosotros íbamos a hacer un pequeño, digamos, trabajo y algunas actividades, y a medida que empezaron los invitados a confirmar, vamos, 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 inclusive algunos ni siquiera están en mesas de disertantes, pero bueno, en algún espacio van a poder compartir, pero hay gente muy rica que está trabajando en otro tipo de extractivismo, como Folgueras, bueno, como Darío Aranda, como Horacio Machado Araos, los periodistas, Martín Ulacia, que ustedes lo conocen, y Fabricio Cardelli, abogados como Quique Viale y Colombo, que van a, digamos, la idea es un encuentro, es un encuentro primero para festejar, porque como dice mucha gente que viene incluso del exterior, es uno de los pocos movimientos exitosos que han frenado un problema ambiental, eso, la vez pasada venía una universitaria a hacer un promocionado, venía de Canadá, y decía, pocos lugares en el mundo la gente tuvo éxito, lo tuvo Tambo Grande hasta hoy, que fueron, digamos, de los que nos inspiraron, el plebiscito surge de Perú, de Tambo Grande, que es un pueblo donde el oro está abajo del pueblo, no hace seis kilómetros, abajo del pueblo, y Tambo Grande, en ese momento, en aquel 2002, nos dijo algo muy importante, que no haya una única cabeza que sea un movimiento no vertical, porque ellos tenían un productor, una persona que, digamos, era universitaria, que de pronto tenía muchas herramientas como para poder transmitir todo lo que era, lo que sucedía con la megabinería, y simplemente lo pararon en una camioneta y le pegaron un tiro en la cabeza, así, entonces dijeron, si son muchas las cabezas, si el movimiento es más grupal, más horizontal, el trabajo es más fácil, ¿no? Y más fuerte. Y más fuerte, y digamos, y se piensa mejor, porque yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, bueno, ustedes son muy jovencitos, pero bueno, la experiencia de la asamblea, vos llegabas con una idea y te ibas con otra, porque lo que te iban aportando los otros que levantaban la mano, por ahí se te ocurría a vos algo que te parecía que era brillante, que podríamos hacer, y a medida que los otros iban pensando, empezaban a apurar la idea, vos decían, no, esto no. Enriquece. Bajo, digamos, bajo mi propuesta, un montón de veces, ¿no? Siempre, y esa mirada así de muchos lados, creo que, creo que el movimiento del No a la Mina y todo lo que pasó sacó lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Y en lo mejor esto, ¿no? El trabajo colectivo, y cada uno ponía su granito de arena para, digamos, para fortalecer ese mensaje, ¿no? Desde el lugar que tuviera, ¿no? Desde los muralistas, los que hacían, ¿te acordás de ese famoso muñeco que era como un títere gigante que iba por las calles, que era maravilloso y todo el mundo lo veía? ¿Tendría que haber una reedición o ese reload? Yo tenía 10 años en esa marcha, 9 de 10 años me acuerdo de ese muñeco. Está presente en él, podría tener una reedición. Podría, pero diríamos, todo, todo sumaba. Y bueno, nada, entonces es una fiesta importante para rememorar, para los que son jóvenes o los que viven acá ahora, muchísima gente que se ha venido a vivir, es que él, hacer como una cronología y una pequeña historia de todo eso, que si nosotros tuviéramos que marcar así eventos importantísimos en este 20 años, hablaríamos del plebiscito al comienzo y del chubutazo al final. Dos eventos de triunfo, contundentes, duros, difíciles. Bueno, vos lo has vivido mejor que yo en carne propia lo del chubutazo y sabés de qué se trató, pero diríamos, es eso, ¿no? La gente que le puso el cuerpo. Y ahí se pudo, perdón, ahí en el chubutazo se pudo tomar dimensión de lo que representa el movimiento del no a la mina, no solamente en la cordillera, ¿no? Sino a lo largo y ancho de toda la provincia. Eso fue una verdadera lucha popular y, bueno, se pudo evidenciar en diciembre de 2021 cuando se logró la derogación de la zonestación minera. Sí, por eso. Entonces, bueno, hay mucho para festejar, mucho para seguir aprendiendo, porque, nada, el extractivismo no es solo en la megaminería, bueno, es el fracking, que también quieren en Chubut introducirse en el fracking. Ya, digamos, están viendo lo del hidrógeno verde como la gran sulesión. Aparte, me da risa porque los políticos toman así el hidrógeno, no tienen ni idea de lo que es, vos empezás a sumar y restar para qué conviene y en qué te perjudiques. Vos decís, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que esta es la solución? Y lo repiten como acá traigo la posta para resolver la energía del mundo. Y me parece eso. Mucha improvisación, mucha irresponsabilidad. Creo que el tema energético, primero hay que empezar a pensar en bajemos el consumo. Digamos eso, bajemos el consumo. Yo una vez la escuchaba a mí que me encantan, suponete, por ejemplo, a veces que vas a un lado y hay alguna comida o alguna cosa que es traída de ceilán, un té de ceilán, y la escuchaba en Maristela Svampa, donde la mayoría de la energía se gasta en transporte. Entonces, ¿qué hacemos comprando ropa china, el plástico chino? Si no, digamos, pensemos en que consumir localmente, pero de productos que se pueden hacer, primero consumir menos, y después localmente, es la enorme solución para bajar el consumo de energía. Entonces, bueno, empieza a haber todas esas cosas que tenemos que estar preparados, porque, o sea, de el 2002 a hoy, nada cambió. Les decía recién, en el boletín oficial hace unos días salió otros nuevos permisos para seguir buscando uraño y oro en Chubut, o sea, para que después ese que encontró, que lo va a encontrar, porque lo hay, sea otra presión más para intentar sacarlo. Es que mientras la forma de consumo no se modifique, estas transnacionales no van a parar. No van a parar. Así que, bueno, nada. Estamos en el mundo de oferta y demanda, ¿y estas personas o estos ejes que se mueven? Hablamos en la apertura del programa justo hoy, Mauro López, que estuvo en la meseta, y las alternativas de producción que conoció, que tiene, y hay un mensaje de que debe hacerte creer, es esto o nada, es minería o nada, y no es así, es mentira. Lo que pasa es que, bueno, hay intereses creados. Intereses creados que, digamos, que superan la Argentina. Total. Son unas poquitas cabezas que digitan el mundo como si fuera esto un juego de tech y nosotros en el medio. Y, bueno, si un pueblito tan chiquito como nosotros pudimos decir no y cerramos la puerta, se puede. Es el ejemplo de que se puede frenar a las transnacionales que vienen a saquear el territorio. Sí, tal cual. Y una de las provincias menos pobladas de la Argentina, o sea, más extensa como Chubut, una de las más extensas y menos pobladas, logró frenar una multinacional como Panamerican Silver. Entonces, diríamos... Que sigue estando, que sigue estando, porque van a seguir intentando... Totalmente. Con este y con los gobiernos que vendrán, pero, bueno, hay una resistencia que se está oponiendo, que se opuso y que así lo va a seguir manteniendo, ¿no? El claro ejemplo son estos 20 años de vida del movimiento del No a la Mina. Así que, bueno, mucho para festejar. Pero me gustaría compartir, si se puede, por ahí no te voy a decir todo, pero varias de las actividades que se van a realizar. Bueno, nos aparecieron sorpresas como esto comienza el domingo a la noche, porque después que teníamos armado todo y ya teníamos todo organizado para el festival de 23 de marzo, o sea, les cuento el detrás de escena que me parece importante. De pronto, Joel Hernández dijo yo quiero estar. Y viene, diríamos, en forma gratuita, dice yo quiero estar. Entonces, bueno, ya era, digamos, estaba terminado, ¿no? Y dijimos, bueno, lo tendríamos que hacer otro día y surgió eso de hacer algo en la calle. Entonces, esto empieza como una, digamos, vigilia de la semana que van a hacer los festejos con la presencia de Joel Hernández. Esto va a empezar a las 7 de la tarde y tradicionalmente, bueno, ustedes saben que Fidroya es un lugar donde siempre, digamos, desde las fotos del Nueva la Mina siempre ha fomentado eso. Entonces, se va a cerrar la calle Rivadavia y, digamos, para no perjudicar otro día de semana a los comerciantes de la cuadra y eso se haga un domingo a la noche. Entonces, ahí se va a hacer un festival que a cada dos minutos hay gente que dice yo quiero estar, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero, ¿no? Y eso... Estimula más, ¿no? Y maravilloso. Así que, bueno, va a haber un montón de números y entre medio de eso todos nuestros artistas, tenemos cantidad de artistas y cantidad de artistas que han, de alguna manera, militado en el Nueva la Mina, desde producciones y canciones con el Nueva la Mina y otra cosa es el acompañamiento, ¿no? Desde estar en una marcha, o sea, y ser un mensajero cuando salen de acá, desde llevar la remera, o sea, la gente iba a Cosquín con la remera del Nueva la Mina o iba a Buenos Aires lo mismo, eso es re importante, lo mismo los deportistas, ¿no? Totalmente. Que han ido con nuestras remeras. Entonces, digamos, eso sería el domingo a la noche y el lunes comienza a las... Bueno, acá tengo el machete, que está más grande que mi celular. Esto comienza a las 5 de la tarde y, bueno, este lunes en el Melipal, en esta primera inauguración que va a estar dirigiendo una figura que fue muy importante en esa lucha que fue Fito Alarcón, que creo que, no sé, ampliamente agradecidos en esto que tuvo que ver con la discusión, él va a dirigir esa, él va a conducir esa apertura. Bueno, el grupo de cuerdas va a ser la entrada a la musicalización que también, ¿no? Este grupo de cuerdas de Trevelling y de Esquel que es tan bello todo lo que... ¿Arcos o es otro grupo? Sí, Arcos. Uy, qué bueno. Sí. Y también, ¿entendés? Todos quieren estar. Y tenemos, diríamos, la frutilla del postre para hacer el discurso inaugural que es nuestra querida Norita Cortiñas. Tremendo. Que, bueno, es madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora que dijo yo inauguro la semana, ¿no? Hermosa. Así que, bueno, en un viaje relámpago porque al otro día se tiene que ir porque va a ser su cumpleaños el 22 y además, bueno, quiere estar el 24 el Día de la Memoria en Buenos Aires. Así que, bueno, ella hace. Y después vamos a poner un videito y vamos a empezar a hablar de los inicios, ¿no? Y la primera, diríamos, el primer evento importante o la primera alerta se produce en la comunidad Huiscantieco, en la comunidad Mapuche de Huiscantieco que Meridian Gold va a hacer cateos y ellos le niegan el permiso de entrar, tenían el permiso de cateo pero si vos sos venido del territorio y estás en el territorio no dejas entrar, no pueden entrar, eso es así real, pero fundamentalmente porque la dirección de minas estando el convenio 169 de la OIT no los consultó, entonces ellos dijeron no lo vamos a dejar entrar, entraron clandestinamente, también hubo un encuentro no virtual sino físico donde, digamos, se pusieron firmes y dijeron se tienen que ir y después, bueno, vinieron acá, es que él hicieron la demanda ante, digamos, las autoridades, el Estado o la dirección de minas y lo hicieron públicos, ellos en ese momento se acompañaron con Gustavo Macayo que fueron al que fueron recurrieron y entonces lo que hicieron ellos fue a través de la organización 11 de octubre que era una organización de reivindicación del pueblo mapuche que recién empezaba esto, pero era una organización muy activa, salieron en todos los medios de comunicación y el tema estuvo como un mes en los medios de comunicación pero todos nosotros me incluyo lo veía como una cosa lejana esto ocurre ellos están ahí en el Persim y digamos perdón, en el Corinto y lo que sí uno lo ve como distante le pasa al campo de al lado le pasa al de al lado no me pasa a mí y ellos sí intuyeron en ese momento que la minería venía al territorio entonces digamos fue el primer alerta que bueno nosotros como todos los que hicieron la denuncia fallecieron ya eran anunciados pasaron 20 años entonces y eran acompañados entre otras personas con Mauro Millán él va a contar un poco en primera persona ese inicio esa primera alerta después hubo un montón de agrupaciones un montón de gente que digamos estuvo hablando de esto y alertando de esto pero no podíamos tener a todos y bueno pensamos elegimos tuvimos que elegir difícil lo que había bueno sí somos un grupo grande donde hemos discutido cada uno de los temas a lo mejor van a faltar miles de cosas bueno pero esa cosa así como tan extendida como fue esas charlas de Marta Sabores y Silvia González fueron digamos las que hicieron un programa de televisión y todo el mundo lo vio en su hogar esa clase docencia fue un símbolo ellas como docentes de la universidad van a una conferencia de la empresa Dupont que fueron invitados por Meridian Goal a la universidad ellas van y ahí nos enteramos todo que para explotar el oro se necesitaba cianuro porque Dupont le iba a vender el cianuro y bueno cuando escucharon la palabra cianuro abrieron los ojos re grande y digamos fue la palabra detonante después vino todo así que bueno ellas van a hablar un poco de todo y después la idea es presentar una muestra también en todo esto es 20 años de pie que vamos a hacer como una cronología que también por ahí no sé si va a poder estar todo porque a medida que lo vamos haciendo es una tarea enorme pero en el Melipal va a haber algunas símbolos de aquella época y fotos y recortes y escritos y elementos como carteles que representaban esta época pero vamos a hacer una cronología sobre una de las paredes del Melipal ah buenísimo en la fontana pero lo hacemos como adentro adentro van a ser unos paneles unos paneles que se puede hacer una muestra móvil eso se va a poder son nueve metros nueve metros en paneles de a un metro para poder trasladarlo a una escuela a otro lugar otro acto otro acto digamos nos parece importante bueno logramos que para eso que la verdad que es una de las cosas más costosas que tenemos nos enteramos ayer que pedimos a la lotería que a través del municipio nos aporte dinero para hacerlo y sí nos dijeron que sí así que bueno es importante porque digamos no es para nosotros eso es para Esquel total y bueno el martes lo mismo va una vecina que tiene una galería de arte ahí en la calle 9 de julio María Daffy sí que se llama Casa Galería ella invitó hizo una invitación así al público a que hicieran digamos presentaran cosas que tengan que ver con el no alamino para mostrarla diseños la verdad que todavía no lo vimos entonces ese 17 ella va a exponer todo lo que la gente mandó se va a llamar la muestra no alamina uncia la vida y nos pareció una iniciativa bárbara está bueno porque cualquier vecino vecina se va a acercar con algo tal vez que tenía o tiene por ahí que no lo compartió por X motivos y es el momento para hacerlo más horizontal sí ni hablar ni hablar creo que sí después bueno el martes en el Melipal a las 18 horas ambiente y extractivismo bueno ahí está Guillermo Folguera que él está como muy involucrado con el tema también con la agroecología y todo lo que sucede con el monocultivo de soja y él está con todos los extractivismos y con todos la ley de humedales la minería el fracking hace poco él tenía un lugar de investigación en la universidad y de pronto lo dejaron sin se quedaron sin el espacio sin el material sin la herramienta en la universidad y bueno hizo una movida nacional y lo recuperó pero diríamos tiene que ver con la respuesta del resto después va a estar Cristina Agüeros que bueno es del No a la Mina y Pablo Lada que va a venir a hablar sobre uranio Pablo Lada es del movimiento antinuclear chubutense era como diríamos el discípulo de Rodríguez Pardo y entonces bueno está desde el está trabajando desde el repositorio nuclear ahora y bueno y el uranio es lo que se viene el uranio y el litio es lo que van a empezar a presionar ahora y bueno hay una invitada internacional que es Beverly Klein que va a venir a hablar sobre megaminería FMI y deuda externa cómo cómo están cómo están ligadas y cómo actúan juntas ahí exactamente bueno después del miércoles esto también me entendés gente de senderismo Esquel va a empezar esto a las 11 de la mañana en la Wilmanco hay que estar en la tranquera y van a hacer una caminata interpretativa lo cual nos parece re lindo y a la tarde a las 18 horas en el centro de encuentro periodismo y extractivismo y ahí digamos los expositores tienen que ver muchos de los periodistas afectados por aquel 2002 2003 que fueron Pablo Quintana Andrés Campos y Fito Alarcón o sea van a hablar cómo es esto del periodismo y una de las figuras de de esta nueva esta nueva forma de periodismo que es Tierra Viva y de y de Página 12 que es Darío Aranda que bueno hace unas publicaciones espectaculares después bueno el jueves es nuestro cumpleaños diríamos el 23 de marzo así que ahí vamos a tener nuestra tradicional marcha que así haya mucho tiempo que no vayan a la marcha creo que es un enorme festejo señores quién sabe qué hubiera sido en nuestra vida si estas 11.000 personas no hubieran puesto su votito en Nueva la Mina la historia de Estel sería otra entonces me parece que esto hay que festejar va a haber más que el mundial acuérdate va a haber más gente que el mundial ojalá pero diríamos es un éxito es un éxito que depende de todos así que bueno y después bueno vamos a hacer la media puntual así van a estar la murga nuestra 5001 rebeldes que bueno 5001 es la ley la ley que prohíbe la minería cielo abierto con cianuro así que tiene el nombre justamente porque es antiminera y un grupo de tambores y y el festival donde van a estar todos digamos aquellos que han hecho obras o canciones que tienen que ver con que están referidas al tema ¿no? sí 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 y bueno y algunos que han participado de muchos eventos de Nueva la Mina porque con todos estos artistas nosotros contamos Pupi Chiqueche bueno este grupo de jóvenes que digamos están trabajando hace años que es re lindo ver tantos jóvenes la orquesta Pupi Chiqueche dedicadas a esta a esta música después Jorge Arbe Andrea y Leandro II que es el hijo de aquella canción hermosa que hizo para Esquel ¿no? que nosotros lo hemos usado mucho y su papá como como fondo de 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 videos porque habla bueno de lo maravilloso que es Esquel y que es un pueblo digno la verdad que es re lindo bueno Eduardo Paysacán Baristo Corrales Entre Cerros Nahuel Niseji que hizo también un tema referido Son Coihue esta nueva murga que se llama ¿para qué me invitan? que la verdad que están están muy buenas Ariel Manquipan Cumbia Nenix y Claudia Ojeda que era nuestra vecina la negra que cantaba a capela en las marchas del 2002 que había hecho esa famosa canción que se llamaba la 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 milonga del concejal y que recomendaba a los concejales si está realmente a ver que versionarla en otros temas también a esa milonga ¿no? porque actualizarla también está muy buena la verdad que bueno y bueno ella ahora vive en en Ushuaia y viaja especialmente que bueno para esto así que nada y bueno el viernes tenemos extractivismo el viernes el 24 de marzo es un momento especial así que en la escuela 7722 a las 11 hay una misa sobre extractivismo y derechos humanos y allí va a estar Horacio Machado Araos que realmente yo lo admiro siempre sus libros son inspiradores ¿no? porque hace una mirada de la vida muy muy especial pero la verdad que trabaja mucho los invito a todos estos expositores ir a escucharlos y después más tarde eso es allí en la 7722 después el jueves el jueves arriba acá un tema que así como hablamos del comienzo tenemos que hablar del chubutazo así que va a haber una en el Melipal a las 5 de la tarde va a haber una mesa sobre el chubutazo ahí va a estar Fabricio Cardelli que es uno de los periodistas que más trabajó integrantes de la Watch o sea algunos vecinos de Esquel que estuvieron ahí bueno podés estar Cecilia nos encantaría pero es una mesa abierta para compartir diríamos eso que se vivió y que fue tan impresionante ¿no? o sea hubo muchos heridos pero también hubo mucho daño psicológico ¿no? hubo gente que empezó con pánico la sensación era que la gente pensaba que los iban a matar corrían por las calles desaforados Cecilia ha encontrado gente perdida que no sabía ha sido muy lindo es algo que cuesta recordar ¿no? lo que vivimos ese día en Rawson porque nunca habíamos visto tanta violencia por parte de la policía ¿no? de quienes se supone que nos tenían que cuidar nos estaban cazando aquel día por el simple hecho de salir a la calle a movilizarnos en defensa del territorio del agua ¿no? de todos los chubutenses y sin embargo la respuesta del gobierno a través de de las fuerzas de seguridad era esa la represión y esto ¿no? las balas de goma los perdigones el gas pimienta que nos afectó a todos y a todas ¿no? porque tiraban indiscriminadamente o sea no fue algo terrible lo que se vivió pero bueno por suerte después de de tanta lucha y de tanta resistencia se logró esto que tanto queríamos que era la derogación finalmente del proyecto de zonificación ese proyecto ilegítimo fraudulento mentiroso que impulsó este gobierno provincial de María Norsioni porque vamos a responsabilizarnos a responsabilizarlo a él perdón es el el creador ¿no? el principal promotor de la mega minería aquí en la provincia sí bueno y lo que hay que decir es que esta represión estaba organizada porque no creo que hayan tenido de pronto tantas balas digamos habían traído personal de otros lugares o sea estaba todo organizado porque ellos sabían que nos íbamos a levantar y digamos y fue fue tremendo eso bueno el juicio hay una presentación porque digamos alguien tiene que ser responsable los dos responsables de esa represión fueron condecorados a los meses por lo que sucedió pero bueno la justicia tiene que actuar así que bueno ese evento tiene que tener su lugar después vamos a hablar de otro tema a las 7 de la tarde que es la mesa se llama injusticia y extractivismo ¿no? y ahí van a estar nuestros abogados Gustavo Macashi González Salinas y Enrique Vial y Rafael Colombo y hay que hablar un poco de todo de la criminalización de la protesta y por el otro lado diríamos lo que sufrimos nosotros por ejemplo en el chubutazo por ejemplo en la persecución cuando fue el espionaje Gustavo y González Salinas forman parte de los espiados y bueno no recuerdo el número si eran 28 ahora ya voy perdiendo la memoria las personas que fueron fichadas ¿no? que la comunidad se enteró de casualidad porque el defensor en el caso de de Jones Walla aparece un archivo que habla del espionaje a los vecinos del Nueva la Mina y con nombre y apellido con datos digamos el Estado no puede espiar a un civil en estas condiciones y me parece que esto tiene que ver con este tipo de actividad digamos tiene forma parte del juego y después bueno la criminalización de la protesta donde también estuvo Gustavo Macayo que fue cuando en el 2003 cuando se pierde el plebiscito Meridian Gold hacen un hotel céntrico de Buenos Aires una una reunión en el cual digamos contratan a una empresa una consultora para que le diga por qué es bien perdido y ahí son varios días ¿no? y en esos en esos días contratan gente de sonido que debe haber empleado bueno no sé y todo lo que sucedió se grabó y como nos ha ocurrido infinitas veces dos años después nos regalan los audios una persona nos entrega los audios de lo que había pasado y de lo que programaban o sea la empresa decía una cosa y lo que programaba entonces eso entonces se hizo una conferencia de prensa y las personas que estuvieron allí presentes que nos íbamos rotando para las conferencias de prensa por eso esto de ser mucho pero bueno la Miriam Gold hace una denuncia sobre las personas que estaban ahí y bueno por dar a difusión lo que había sucedido bueno finalmente nada la justicia después de después de muchos años creo que como dos años varios viajes a Buenos Aires fue llegó hasta la Corte Suprema bueno finalmente quedó dejado de lado y fueron sobreseguidos los vecinos pero digamos como a través de esas cosas tratan de paralizar esas son las o te agredo o te culpo y te asustás entonces te asustás y te retirás la idea es que la gente se vaya retirando y después bueno el sábado a la mañana hay una mesa en las 7.722 a las 10 que es ambiente y educación allí también va a estar Guillermo Folgueras Martín Ulás y Silvina Borgia como se puede desde la escuela porque desde la escuela fue que los chicos fueron aprendiendo todo esto después a las 15 horas se va a hacer un juicio a ecocidas se va se va a hacer como si fuera como fue el juicio de la deuda bueno esto va a ser un juicio a ecocidas que pasa con las empresas o que digamos dañan nuestro territorio y a la noche en el Melipal a las 7 de la tarde la película El oro de Futamahuisa que va a haber un cine debate ¿no? así que están todos invitados y por supuesto como todos nuestros años desde que desde el plebiscito a esta parte nosotros defendíamos ese cerro azul ¿no? que era el que era el Fumahuida entonces a las 8 de la mañana en el localito del Nueva la Mina o a las 9 en la curva de los Guanacos los invitamos a todos a ascender el cerro y a llegar a la cumbre de ese cerro que entre todos nosotros custodiamos porque como había un cartel la montaña sigue en pie gracias a su gente así que me parece Vivi hiciste una cronología de los hechos impecable uno por uno faltan algunos pero digo creo que el link más importante desde el comienzo hasta el chubutazo ha sido descrito acá bien e invitar seguramente vamos a estar molestando para esos días hay que aprovechar de tener esta gente tan valiosa tan formada que tiene tanta experiencia porque tenemos que seguir preparándonos o sea totalmente seguimos 20 años de pie y seguiremos de pie Vivi muchísimas gracias por acercarte por darnos a conocer todo este cronograma inmenso de actividades y vamos a estar seguramente en una o en varias actividades participando porque creo que tenemos que estar ¿no? tenemos que estar presentes como ciudadanos de Esquel y de esta provincia luchadora así que gracias por acercarte bueno gracias a ustedes y bueno están están todos invitados y tenemos que festejar o sea nos tenemos que abrazar porque lo logramos entre todos ¿no? entre todos el que hizo más el que hizo menos entre todos todos aportamos lo que pudimos para esto gracias Vivi no, gracias a ustedes no nos reclamó mate estuvimos flojardis nosotros flojardis flojardis le dejamos 30 minutos hablando y no le somos ni siquiera un mate ni un vaso de agua gracias Vivi como siempre bueno gracias a ustedes gracias a ustedes